Ok, ma, esto es para tu cumpleaños, feliz cumpleaños este día del 14 de noviembre, no sé como que eres como 59 o algo, pero aquí va. Y también creo que también voy a tocar una canción mexicana, la cucaracha. Pues eso es todo, ma, quiero que tengas un feliz cumpleaños. Te miro el lunes cuando ya venga para el tercero de la escuela, te amo.